Hola, bienvenidos a En5. Hoy temas de innovación, cultura y emprendimiento. Formarse para el trabajo es parte de los programas de inclusión laboral. Con esta ayuda, los sueños de cientos de personas con discapacidad pueden hacerse realidad. Sueños y esperanzas llenan los corazones de Jessica en situación de discapacidad cognitiva y Stephanie en situación de discapacidad física. Dos jóvenes que se forman para el trabajo gracias a los diferentes programas de inclusión laboral apoyados por el SENA. SENA Incluyente lo que busca es articularse, hacer redes de trabajo con programas y proyectos que beneficien a la población en condición de discapacidad. Tenemos varios programas y proyectos, entre esos está Pacto de Productividad, Enred Medellín Incluye y Ágora. Jessica es aprendiz de auxiliar de servicio al cliente en hoteles y con sus compañeros se forma en un ambiente de aprendizaje real gracias al programa de inclusión laboral Pacto por la Productividad. Mis expectativas son montar una empresa hacia el futuro y salir adelante con mi familia y superarme un poco más. Me gustaría ser una persona, trabajar en un cargo muy importante en cualquiera de los hoteles. 1.500 millones de pesos fue la inversión del SENA para modernizar los ambientes de formación de servicios farmacéuticos. El software JEEPS, desarrollado por la IPS Universitaria y adquirido por 250 millones de pesos, hace parte de este proyecto. Este software le da una cobertura a todo lo que es la parte asistencial de una institución de alta complejidad. Tiene módulos administrativos, tiene módulos asistenciales, tiene módulos gerenciales, módulos que en esencia lo que hacen es aportar tecnología a la gestión. Alrededor de 2.500 aprendices están inscritos en estos programas. Este proyecto también contempla la implementación de una máquina reembasadora de líquidos no estériles y equipos de laboratorio para fortalecer el área de la salud en el país. No olvides seguirnos en Twitter, arroba Sena Comunica. Este es el Sena en 5. Este es el Sena en 5.